Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La Universidad Americana le cierra las puertas a ex estudiantes de la UCA que creyeron que obtendrían en esta alma mater una educación de calidad. La Universidad Americana, la cual es propiedad del ejército, canceló la matrícula a más de 600 estudiantes de la confiscada UCA, que recientemente se trasladaron a la UAM para continuar sus carreras y evitar estudiar en la recién creada Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Según fuentes, la medida fue una orden de Rosario Murillo, quien pretende obligar a todos los estudiantes a quedarse en la Universidad Orteguista y mantener lejos de la UAM a los que ella considera antisandinistas. No obstante, las universidades jesuitas de El Salvador, Costa Rica y Guatemala les ofrecieron becas sin límites a los muchachos de la UCA. Asimismo, Chile condenó hoy la confiscación de la UCA y exigió a Daniel Ortega revertir la medida que profundiza el deterioro del Estado de Derecho y afecta el respeto y garantía de los derechos humanos. Más de la Rosario lo veo, de que quiere castigar a los estudiantes de la UCA de que no van a ir a la UAM, sino que se van a quedar ahí en la UCA. Obviamente, podemos verlo como un perjuicio económico al ejército, que es el dueño de la UAM, porque habían 600 inscritos a 400 dólares el mes. Estás hablando de una cantidad cerca de 24 o 25 mil dólares mensuales que dejan de percibir. Pero hay que recordar también que todo el dinero del ejército, por lo menos del 2007 en adelante, proviene de la cooperación petrolera venezolana, de toda la plata que Ortega les entregó para fortalecer su holding empresarial. Entonces, la situación que veo es la mano del régimen obligando al ejército a que se retracte, porque ya estaban inscritos. Entonces, la venganza de esta gente en contra del estudiantado de la UCA, porque consideran que se levantaron en contra de ellos en el 2018. Acuérdate que la UCA fue un bastión. Y aumentan a cuatro los jóvenes secuestrados tras la confiscación y robo de la UCA. La cacería policial ha dejado hasta el momento a los dirigentes estudiantiles nicaragüenses Jocelyn Mayela Campos Silva y Joseph Miranda, quienes fueron capturados por la policía del régimen orteguista, con lo que aumenta a cuatro los jóvenes, tres de ellos universitarios, todos arrestados en Nicaragua tras la confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana. Denunciaron hoy activistas y movimientos sociales. La Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses exigió la liberación de los dirigentes estudiantiles, que han sido detenidos en las últimas semanas, así como el respeto a su integridad física. El secuestro de los jóvenes se da en el marco del cierre de la UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua, y la quema de una bandera del Frente Sandinista en la vía pública en Managua por parte de desconocidos. Zozobra en colegios religiosos de Estelí tras la confiscación de la UCA El pánico empezó a apoderarse de los padres de familias, alumnos, maestros y directivos de los grandes colegios privados de Estelí, tales como las monjas San Francisco y Germán Meiner, tras la cancelación y apropiación de la UCA por parte del gobierno Ortega Murillo. Padres de familia dicen estar viviendo momentos de incertidumbre y de inestabilidad educativa, pues no saben qué pasará con los colegios religiosos del país si caen en poder del régimen quien insiste en perseguir a todos aquellos relacionados con la Iglesia Católica. Además, algunos profesores temen que se vuelva a vivir lo ocurrido en Nicaragua en los 80 y que se elimine el acceso a la educación privada. Y cambiamos totalmente de temas porque Estados Unidos anunció que este jueves se conocerá si continuará o no el parole humanitario para países como Nicaragua. Este 24 de agosto inicia el juicio que decidirá si el programa de parole humanitario continúa o no su aplicación. La medida fue impulsada por el presidente Joe Biden el 5 de enero. Según la Agencia de Seguridad estadounidense, de enero a junio de este año el parole benefició a más de 160 mil inmigrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, amparados con un patrocinador financiero para entrar legalmente a Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, 29 mil 500 han sido aprobados y calificados para viajar a Estados Unidos, de los cuales 21 mil 500 ya ingresaron a suelo estadounidense. Y a continuación les presentamos la historia de Francisco Castro, el nicaragüense que imita a las grandes leyendas musicales. Francisco Castro Irías tiene 19 años, pero con su voz puede llegar a lugares inimaginables, pues imita a icónicos artistas como Vicente Fernández, Cristian Nodal, Antonio Aguilar, Pedro Fernández, entre otros grandes de la música. Castro es originario de Ginoteca, desafía las expectativas y rompe las barreras con su talento, cautivando las audiencias de todas las edades, cuando transforma su timbre para encapsular la esencia misma de cada interpretación. Francisco está por finalizar su secundaria, tiene compuestas más de 15 canciones y en los próximos meses viajará a Guatemala para grabar su primer disco y así poder compartirlo con los nicaragüenses. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNIC, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes, Sidis Castillo, y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.